Seguimos con más información. A continuación veremos la presentación del eje número 3, el cual se basa en las estrategias implementadas a favor de brindar una atención y servicio de calidad al usuario. Eje 3. Servicio de calidad. Asistencia a usuarios. La atención y servicio tienen como función orientar a los usuarios con los requisitos previos a ser atendidos. Así mismo se brinda asesoría especial a las personas con discapacidad, mujeres embarazadas, adultos mayores, hasta acompañarles a la ventanilla especial. El RENAP, para brindar un mejor servicio habilitó oficina de atención para extranjeros domiciliados, brindando servicios de inscripciones de extranjeros domiciliados, capturas de datos para la emisión del DPI, consultas relacionadas a las embajadas y consulados y la atención a usuarios en idioma inglés. Oficina de gestión y servicio al usuario. En esta ventanilla se brinda servicio especializado a las personas con discapacidad, adulto mayor y mujeres embarazadas, con inscripciones, captura de datos para el DPI, emisión de certificaciones y seguimiento y solución de problemas. Apertura de salas de atención de notarios en Sede Central, Quetzaltenango y Bobetenango, para agilizar la recepción y la entrega de expedientes, emisión de certificaciones e inscripciones de matrimonios, divorcios e identificación de persona. Un esfuerzo coordinado entre el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, CANC, y esta institución. Ampliación de horario para atención a ciudadanos. Con el objetivo de brindar atención oportuna a los usuarios durante los primeros meses del 2018, se ampliaron en la Sede Central los horarios de atención en dos horas al día para un total de 10 horas por cada semana, con el propósito de orientar y disminuir los tiempos de atención a los usuarios que solicitan los servicios registrales y del DPI. Para ello, se identificaron con rótulos cada una de las ventanillas, permitiendo imprimir un ticket según la gestión solicitada. Pero no todo es trabajo. También, a lo interno fomentamos una cultura de civismo, servicio y valores en los trabajadores. Al realizar diversas actividades, con ocasión de fechas festivas, en las cuales se pudo compartir con los usuarios que visitan la Sede Central, entre las que cabe mencionar, el Día del Trabajador del RENAP, Día del Niño y Día de la Madre. Otro de los puntos importantes es la fiscalización de los servicios que prestan las oficinas registrales que coadyuva, para evaluar el servicio brindado y lograr la implementación de acciones oportunas para la mejora continua, con 698 indicadores de productividad relacionados al desempeño del personal en las oficinas del RENAP. Como parte de la imagen institucional, el director ejecutivo del RENAP, Enrique Alonso Aceituno, da cumplimiento al Acuerdo de Directorio Número 83-2014, a través del cual se aprueba el uso de uniformes de los trabajadores del Registro Nacional de las Personas, para promover la dignificación del personal. También, como parte de crear un ambiente agradable al trabajador, se entregó mobiliario y equipo de oficina. Es importante para el RENAP porque contribuye a mejorar el ambiente de trabajo. Otro de los puntos importantes fue que el personal del Departamento de Mantenimiento y Servicios Básicos remozó 47 oficinas registrales a nivel nacional, mediante una planificación, diseño y ejecución, instalación de piso, fabricación de escritorios, pintura y rotulación actualizada. En ese sentido, también se remodeló el Centro de Fotocopiado en la sede central, el cual es atendido por personas con discapacidad, fomentando la participación e inclusión. Un aporte de la institución para las personas con discapacidad con ADI, además de ofrecer a los usuarios un café mientras espera su turno para ser atendido para realizar sus trámites registrales. Traslado de oficina del Registro Civil de las Personas de la Zona 1 Como estrategia para facilitar y mejorar el acceso de los servicios a los usuarios, el RENAP trasladó la oficina de Cuarta Avenida y Decima Calle a la Novena Calle y Avenida Elena de la Zona 1. El edificio reúne las condiciones y distribución óptima para atender el servicio de forma cómoda y segura, para lo cual también se coordinó la instalación de una agencia bancaria dentro de la misma, permitiendo a los usuarios realizar los pagos por los servicios. Pero el RENAP prioriza el uso del Centro de Información, brindando un servicio integral donde 17 operadores atienden una gran cantidad de usuarios. Por las distintas vías de comunicación establecidas para el efecto, el Call Center 1516, el teléfono 2416-1900, correo institucional y redes sociales. En el marco del Convenio de Coordinación Interinstitucional entre la Comisión Nacional de Resarcimiento y el Registro Nacional de las Personas, realizaron jornadas móviles de inscripción y documentación a 21 guatemaltecos sobrevivientes del conflicto armado interno, residentes en la Comunidad Yalcastán, en Chiapas, México. Dicha gestión fue realizada en el municipio de Nentón, departamento de Huehuetenango, como parte de la responsabilidad social. Dicha responsabilidad conllevó a que el director ejecutivo, Enrique Octavio Alonso Aceituno, en cumplimiento del objetivo del RENAP, coordinó acciones para identificar a personas fallecidas en el municipio de Huehuetenango, Zacatepeques y en Escuintla. Posteriormente, se brindó servicios de identificación y documentación de manera gratuita a los sobrevivientes del volcán ubicados en los albergues habilitados. Para el efecto, mediante acuerdo de directorio 14-2018 del Registro Nacional de las Personas, tras declararse estado de calamidad pública según el decreto gubernativo 1-2018 emitido por el presidente de la República. La iniciativa del director ejecutivo originó la coordinación interinstitucional para lo siguiente, habilitación de un centro de atención en situación de crisis y riesgo en el departamento de Escuintla como uno de los lugares priorizados para las personas afectadas por el siniestro. Se brindó servicios en la morgue temporal ubicada en la Escuela Normal Intercultural de la Colonia Unapú. Acercamientos con el fiscal distrital del Ministerio Público del Departamento de Escuintla con los médicos forenses del INASIF, personal del COMUDE y de CONRED. Con el objetivo de cumplir con las medidas cautelares para las poblaciones desalojadas de la comunidad Laguna Larga San Andrés Petén, en el mes de mayo de 2018, en coordinación con la Comisión Presidencial de Derechos Humanos, COPREDE, se identificaron a 117 grupos familiares, donde se asignó un Código Único de Identificación CUI de 12 personas, entre ellos un menor de edad. Para cerrar esta emisión veremos el cuarto eje de trabajo de Enrique Alonso, versa sobre la constante mejora institucional que tiene el Registro Nacional de las Personas, siempre con la finalidad de ofrecer a los usuarios productos y atención con la mejor calidad. Eje 4. Mejora continua de la gestión institucional. En cumplimiento a los objetivos del Eje 4, la Escuela de Capacitación del RENAP, ECA-RENAP, implementó metodologías y técnicas modernas de capacitación que garantizaron el desarrollo de programas de aprendizaje como la realización de seis reuniones sobre la actualización de criterios registrales con los registradores civiles como Taller de Actualización de Sibio y Ciresi fue impartido a 287 registradores civiles de las personas a nivel nacional, con la finalidad de actualizarlos en las mejoras realizadas a los sistemas que utilizan regularmente. Taller Desarrollo de Equipos de Alto Desempeño, entre otras capacitaciones. Con el fin de coadyuvar a otras instituciones con información certera y confiable de los ciudadanos registrados, dando cumplimiento a lo establecido en la Ley de Registro Nacional de las Personas, ha brindado información con la finalidad de verificar la identidad a efecto de identificar personas con número de CUI por nombre y huella a ministerios y secretarías del Estado por medio de las tecnologías de la información y comunicación. En ese orden, el Registro Nacional de las Personas ha desarrollado un sistema actualizado en su e-portal, con la finalidad de prestar una mejor experiencia al usuario, garantizando la prestación eficaz de servicios electrónicos al ciudadano guatemalteco, ofreciéndole la opción de adquirir certificaciones electrónicas y reposiciones de DPI en línea. Además, los usuarios pueden utilizar la herramienta App del RENAP, disponible por Android, como parte de la prestación de servicio vía electrónica al ciudadano. La entidad cuenta con servicios electrónicos institucionales para verificación y consulta de información de identidad de las personas, para lo cual se emprendió una estrategia de atención a diferentes entidades alternativas que faciliten al acceso de datos públicos registrales, o ayudando a los distintos procesos. Ese esfuerzo que RENAP hace con nosotros como Policía Nacional Civil, en las consultas biométricas que RENAP nos tiene autorizados, RENAP nos levanta ese sistema y gracias a eso hemos podido identificar casos muy especiales como de violadores, asesinos, homicidas, lo cual viene a ser una gran ayuda porque estamos previniendo, o sea, RENAP está ayudándonos a prevenir también el crimen. Presupuesto Considerando las nuevas políticas presupuestarias y financieras implementadas por la dirección ejecutiva, que orientan al fortalecimiento del manejo de los recursos financieros con criterios económicos, transparencia y calidad del gasto, para garantizar la disponibilidad de recursos financieros y atender los gastos de funcionamiento de la institución. En el tema de auditoría interna se aplicaron las normas internacionales de las entidades fiscalizadoras superiores adaptadas a Guatemala y se realizaron 106 auditorías especiales solicitadas por dirección ejecutiva. En el afán de implementar una imagen de transparencia y confianza del RENAP ante la sociedad, se visitó durante el período comprendido de julio de 2017 a junio de 2018, 129 oficinas de RENAP a nivel nacional. En los eventos de cotización y licitación realizados para obtener los recursos necesarios para el funcionamiento institucional mediante su transmisión en directo en el canal de RENAP TV en YouTube, las actividades han sido públicas como parte de la transparencia en los procesos de licitación y cotización por medio de la sala de transparencia con la cotización y licitación de Mantenimiento y reparación de medios de transporte en el Registro Nacional de las Personas Contratación de servicio de telefonía móvil para uso en el Registro Nacional de las Personas Adquisición de tarjetas prepersonalizadas para el Registro Nacional de las Personas Contratación de enlaces punto a punto, redundantes fibra oscura y de internet para el Registro Nacional de las Personas El RENAP realiza una sinergia de trabajo que promueve el desarrollo social con el Tribunal Supremo Electoral, Organismo Judicial, Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala y NACIF, Consejo Nacional para la Atención de las Personas con Discapacidad CONADI, Comisión Presidencial Coordinadora de la Política del Ejecutivo en Materia de Derechos Humanos o PRED, Ministerio de Desarrollo Social, Gabinete Específico de Desarrollo Social. Estrategia de Cooperación RENAP y Acercamiento con Fuentes Cooperantes Para el RENAP es de vital importancia la cooperación internacional, un complemento del esfuerzo nacional para el logro de las metas de desarrollo y al cumplimiento de los objetivos institucionales. Se elaboró la Estrategia de Cooperación RENAP 2018-2022 y su respectivo plan de trabajo, los cuales se enfocan con las líneas de acción, principalmente en las actividades coordinadas por la Organización de los Estados Americanos, OEA, para la recopilación de información que sirviera como insumo para la elaboración del diagnóstico del Sistema de Registro Civil y Estadísticas Vitales en Guatemala. Durante el año de gestión, el director ejecutivo en consecuencia mantiene cierta vigilancia en la rendición de cuentas y la transparencia al atender 47 citaciones presenciales y no presenciales 35 realizadas por diputados de las bancadas que conforman el Congreso de la República, en las cuales se ha generado una mística de trabajo para el fortalecimiento institucional en beneficio de los guatemaltecos. En nombre de las máximas autoridades agradecemos su sintonía, los esperamos en la próxima emisión y recuerden que en RENAP registramos lo más valioso de Guatemala. Su gente, hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!